Hola que tal amigos, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy estaremos hablando acerca de como conseguir gratis una nueva skin totalmente exclusiva para todos nosotros dentro de Fortnite y es que como estás escuchando, la verdad es que es una recompensa que vale muchísimo la pena el poderla intentar conseguir, así que si te quieres enterar de todo esto y más te recomiendo que te quedes hasta el final de este mismo video, pero bueno antes que todo y antes que nada ya saben que se pueden venir a la tienda de objetos de Fortnite y justamente en el botón de apoya a un creador utilizar mi código de creador, HACOYT, que en serio me es de mucha pero mucha ayuda bueno para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible y también recuerden que se pueden suscribir al canal con la campanita activada, pegarle un bonito like a este video y compartirlo de igual forma con todos sus amigos, como verán ayer llegó la skin de Losser Free, Lackland y de Laser Beam para todos los que lo quieran comprar, gracias por utilizar mi código ahora sí, en esta ocasión estaremos hablando acerca de una nueva skin gratis que podremos obtener todos nosotros dentro de Fortnite y yo sé que tal vez me estarás preguntando HACOA que te refieres con todo esto y todo ese rollo pues bueno con la llegada de ayer de la nueva actualización 21.20 nos llegaron bastantes filtraciones importantes entre ellas pues obviamente lo que vendría siendo una nueva skin gratis llamada Xander para los que no conozcan quién es esta skin bueno es esta misma skin que ha estado por bastante tiempo en los archivos de Fortnite y bueno pues obviamente Fortnite no quería sacar lo que vendría siendo justamente esta skin ya que bueno pues siempre estuvo bastante tiempo como les vuelvo a repetir bueno ahí justamente guardada y todo ese rollo y pues bueno en esta ocasión tendremos un próximo evento bueno todo conectado con lo que vendría siendo Recomienda a un Amigo con diferentes cosméticos más que estaremos consiguiendo para los que no sepan que es esto de Recomienda a un Amigo era un evento anterior dentro de Fortnite en el cual podíamos conseguir recompensas gratis anteriormente bueno había sucedido esto durante 3 meses en el cual podíamos conseguir todas estas recompensas gratis que pueden estar observando justamente todo esto y pues bueno en esta ocasión no va a ser la excepción y se repetirá casi casi similar a lo mismo bueno para explicarles un poquito más primero les quiero mostrar las recompensas gratis que se estará llevando a cabo con este mismo evento será bueno este estandarte que podemos estar observando un estandarte pues bueno la verdad bastante bonito justamente tendremos este otro graffiti de esta manera que también es un graffiti bueno bastante cool que tiene mucho que ver con todo esto y bueno lo que más importante y que creo todo el mundo queremos conseguir la nueva skin de Thunder que podremos obtener y yo sé que me estarás preguntando Jacobo y cómo se va a poder conseguir esta skin bueno cuando llegue este mismo evento tendremos que estarnos registrando en una página de un amigo en el cual bueno nosotros tendremos que estar jugando con un amigo que haya dejado de jugar Fortnite por bastante tiempo a qué te refieres con esto nuevamente Jacobo bueno que haya dejado de jugar Fortnite por al menos durante 2 meses como mínimo tendremos que estar jugando con él y él se tendrá que estar conectando casi siempre lo que yo les recomiendo hacer es que en su cuenta secundaria y si no tienes una créate una cuenta secundaria y bueno justamente juega con tu cuenta secundaria y haz las diferentes misiones por el momento también ya se nos filtraron cuáles serán los desafíos y los desafíos que serán serán justamente estos que pueden estar observando ustedes ahorita mismo por pantalla próximos desafíos de recomienda a un amigo tendremos que estar jugando una partida con tu amigo en Battle Royale o cero construcción simplemente tendremos que jugar una sola partida después de aquí tendremos que llegar al top 10 3 veces con nuestro amigo recomendado o nuestro amigo reiniciado así que bueno ya sea en Battle Royale o cero construcción después tendremos que eliminar a 10 oponentes con nuestro amigo recomendado de igual manera en Battle Royale o en cero construcción y alcanzar 60 niveles de cuenta casi siempre pues bueno ese es el desafío más complicado bueno más complicado ya que tenemos que estar subiendo 60 niveles en nuestra cuenta de Fortnite o 60 niveles del pase de batalla como tú lo puedas entender un poco mejor así que bueno casi siempre ese es el desafío más complicado y obviamente encontrar a un amigo que pues obviamente pues tengamos que estar recomendado casi siempre les recomiendo que entre ustedes se ayuden aquí abajo en los comentarios es mucho más sencillo y así pueden completar todo esto de la forma más rápida y sencilla mientras tanto como les vuelvo a repetir pues bueno este evento se estará llevando a cabo de un par de días más cuando ya esté llegando todo esto se los voy a estar anunciando nuevamente por el canal díganme que les parece estar emocionados por esta nueva skin gratis y es que no es la única también en el día de mañana les subiré otro video con otra skin gratis ya que este mes nos estarán regalando muchas recompensas gratis dentro de Fortnite y claro a quien no le va a gustar una recompensa gratis dentro del juego mientras tanto sería todo por este video espero que les haya gustado gracias por quedarse hasta el final de este video recuerden suscribirse, compartir su like, compartir este video con sus amigos y nos vemos en la próxima bye bye amiguitos adiós adiós